Recientemente, Barbie Franco volvió a estar en el centro de la controversia luego de compartir un video en el que muestra los tratamientos estéticos a los que se sometió para mejorar la apariencia de sus glúteos. Esta vez, la modelo, conocida por su relación con el abogado Fernando Burlando, no recibió las reacciones esperadas de sus seguidores. El clip, que fue publicado en su feed de Instagram, provocó una oleada de críticas y comparaciones muy duras, en especial con la fallecida modelo Silvina Luna. En el video, Barbie Franco presenta el procedimiento al que se sometió con el objetivo de fortalecer y mejorar la forma de sus glúteos. La celebridad, con su característica franqueza, no dudó en compartir cada paso del tratamiento. Sin embargo, lo que parecía una muestra común de sus rutinas de belleza rápidamente se convirtió en un tema de debate y controversia entre sus seguidores. La reacción inmediata de muchos de sus seguidores fue bastante crítica. La razón principal de esta fuerte respuesta fue la asociación del procedimiento estético con la trágica muerte de Silvina Luna. Silvina, quien también había sido una figura pública destacada en el ámbito de la moda y la televisión, había fallecido debido a complicaciones derivadas de una operación estética en la misma área del cuerpo. La situación de Luna había sido ampliamente discutida y había generado un significativo impacto en el público, haciendo que cualquier tratamiento estético en esa región sea visto con una mayor preocupación y escepticismo. Barbie Franco se sometió a un procedimiento en el que se utilizó Sculptra, un medicamento que actúa como un relleno dérmico. Este tratamiento está diseñado para estimular la producción de colágeno en la piel, con el objetivo de restaurar gradualmente el colágeno perdido y mejorar la apariencia de la piel. Aunque este tipo de procedimientos se realizan con frecuencia y son bastante comunes en el ámbito de la estética, la asociación con la tragedia de Silvina Luna hizo que el público reaccionara de manera más severa. Los comentarios de los seguidores de Barbie Franco en las redes sociales fueron implacables. Muchos de ellos expresaron su desacuerdo con el tratamiento al que se sometió, y algunos incluso hicieron referencias directas a la trágica historia de Silvina Luna. Los mensajes eran claros y contundentes, reflejando una gran preocupación por la seguridad y la salud en relación con los procedimientos estéticos. Entre los comentarios se leía, después de lo que pasó con Silvina Luna, no entendiste nada. Dejen a los cuerpos en paz, tu esposo luchó por lo de Silvina y tú decides hacerte este procedimiento, Dios mío, qué necesidad de introducir químicos invasivos en el cuerpo, no importa cuán profesional sea el médico y su clínica, nada de lo que te inyectes puede tener buenas consecuencias a futuro. Barbie Franco, a pesar de la ola de críticas, optó por no responder a los comentarios negativos. En lugar de abordar directamente las preocupaciones y quejas de sus seguidores, la modelo prefirió mantenerse en silencio sobre los terribles comentarios que recibió. Esta decisión dejó a muchos preguntándose sobre su postura y su nivel de preocupación respecto a las críticas que se le hicieron. La situación en torno a Barbie Franco y el tratamiento estético que se realizó refleja un problema más amplio en la sociedad sobre la percepción y la seguridad de los procedimientos estéticos. La muerte de Silvina Luna trajo a la superficie una serie de cuestiones importantes relacionadas con la salud y la seguridad en el ámbito de la belleza y la estética. La reacción pública a las decisiones de figuras públicas como Barbie Franco subraya la necesidad de ser consciente de los riesgos asociados con los tratamientos estéticos y la importancia de manejar con sensibilidad y responsabilidad los temas relacionados con la salud y el bienestar. En conclusión, el reciente episodio en el que Barbie Franco se vio envuelta destaca la compleja relación entre la fama, la estética y la percepción pública. La reacción de sus seguidores ante el procedimiento estético que realizó revela una preocupación profunda por la seguridad y el bienestar en el ámbito de la belleza, exacerbada por el recuerdo reciente de la tragedia de Silvina Luna. Este caso pone en evidencia la importancia de considerar cuidadosamente las decisiones en el ámbito estético y la necesidad de abordar estos temas con la debida sensibilidad y responsabilidad. La forma en que las figuras públicas manejan estos temas no sólo afecta su imagen personal, sino que también influye en el discurso público sobre la salud y la estética. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, les quiero contar sobre esta técnica que se llama Sculptra, que está buenísimo. Es la segunda vez que yo me hago los glúteos. Bueno, ahí me está marcando uno de los glúteos porque me va a poner una canulita. Me lo hago con el doctor Escobar, que es el número uno en esta técnica. La verdad que no duele absolutamente nada. Ahí pareciera que sí, pero realmente no duele nada de nada. Es más, salís y haces tu vida normal, haces gimnasio, todo. Ahí está el doctor Sergio Escobar poniéndome la canulita, que te vuelvo a repetir, no duele nada de nada. Les voy a dejar el Instagram para que le pregunten de todo, toda la info que necesitan. La verdad que yo estoy muy contenta con este resultado porque te dura hasta dos años aproximadamente. Y bueno, y quedé así de día saco mis glúteos.